Los tres puntitos para reflexionar junto al Obispo Domingo 26 durante el año ciclo A, 1 de octubre de 2017 Primera lectura, Ezequiel 18 del 24 al 28, Salmo 24 del 4 al 9 Segunda lectura, Filipenses 2 del 1 al 11 o más breve 2 del 1 al 5 Evangelio Mateo 21 del 28 al 32 El Evangelio de este domingo es una parábola de Jesús Solo transmitida por el Evangelista Mateo Como a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se nos invita A tomar partido tanto con la primera pregunta ¿Qué les parece? Como con la segunda ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Que Jesús ponga de ejemplo a publicanos y prostitutas Es algo blasfemo a los oídos de los judíos observantes Los pecadores que se convierten y cambian de vida Se adelantan en el reino a cualquier ya convertido Que no es obediente a la voluntad de Dios A la luz de los textos bíblicos de este domingo Propongo tres puntos para meditar sintetizados en tres expresiones Buenas intenciones, arrepentirse, unidad Uno, más que buenas intenciones Dos, arrepentirse y cambiar Tres, llamado a la unidad Uno, más que buenas intenciones El refrán popular dice que el infierno está lleno de buenas intenciones La misma Biblia en Mateo 7, 21 dice No son los que me dicen Señor, Señor Los que entrarán en el reino de los cielos Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Es evidente que la obediencia concreta a la voluntad de Dios Es superior a las palabras bonitas La acción evangélica siempre tiene prioridad Por sobre los discursos y simples buenos deseos Sin caer en el activismo Es claro como el actuar según Dios Es más importante que el hablar según Dios El Señor nos invita No a ser voluntaristas Sino a ejercitar con su gracia El imperio de la propia voluntad Para hacer el bien siempre Y en todas circunstancias Según el precepto evangélico ¿Soy operativo en la realización del bien? ¿Busco cumplir la voluntad de Dios En mi vida concreta? ¿Me voy de palabra? ¿Me voy de boca? ¿Y luego no cumplo todo lo que dije? ¿Qué implica para mí el compromiso concreto y cotidiano? ¿Supero la tentación de ser muy discursivo Y poco activo en la ejecución de la bondad en Dios de la vida? 2. Arrepentirse y cambiar En la primera lectura y en el Evangelio aparece la expresión arrepentirse Que se podría también traducir como recapacitar, mirar distinto, mirar desde otro ángulo, mirar desde adentro Es un abrir los ojos para cambiar lo que no está bien en nuestra vida Esa es la actitud del primer hijo Esa es la actitud de publicanos y prostitutas Ante la predicación de Juan Bautista que prepara el camino de Jesús Hoy en día la palabra arrepentimiento no está en valor Incluso cuando es auténtico y sincero Queda la sensación de actitud de debilidad, impotencia o vulnerabilidad En clave evangélica es todo lo contrario La capacidad de arrepentirse y cambiar lo malo es signo de fortaleza, madurez y fidelidad a Dios ¿Qué implica para mí hoy las palabras arrepentimiento y cambio? ¿Tengo capacidad para mirar en mi interior y darme cuenta que tengo aspectos para cambiar? ¿Cuando percibo que estoy en el error, busco cambiar o soy soberbio y no doy el brazo a torcer? ¿Me cuesta reconocer que me equivoqué y cambiar de actitud para bien? ¿En qué circunstancias se puede dar esto en mi vida? 3. Llamado a la unidad En la primera parte de la segunda lectura, San Pablo realiza un profundo y sentido llamado a la unidad Hay 10 recomendaciones que todas apuntan a lo mismo Buscar sinceramente la unidad La última es la más importante y sintetiza las nueve anteriores Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús En una sociedad tan fragmentada, dividida y enfrentada en muchos de sus niveles Esta palabra adquiere un sentido muy profético y nos invita a superar las buenas intenciones Y ser más operativos en el respeto, diálogo y perdón Para buscar con la gracia de Cristo la tan anhelada cultura del encuentro que constantemente nos está proponiendo el Papa Francisco En mi vida relacional habitual, familia, trabajo, amigos, estudio Busco tener un mismo amor, un mismo corazón y un mismo pensamiento ¿Qué puedo hacer para transmitir mejor los mismos sentimientos de Cristo Jesús en medio de la complejidad de la vida? ¿Descubro el llamado a la unidad como un valor o tiendo a fortalecerme en la dureza, intransigencia y rigidez de mis posturas o puntos de vista? Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata, Argentina Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata, Argentina